El gobierno del estado presentó este martes dos aviones no tripulados de alta vanguardia que apoyarán en las labores de seguridad pública en el territorio estatal. Los equipos con un valor de 10 millones de pesos cada uno son lo más avanzado en cuanto a videovigilancia, por lo que sus alcances son superiores a cualquier otro dron convencional. A través de una demostración de prueba en la comunidad Encarnación en el municipio de Villanueva, los equipos demostraron lo que son capaces de hacer. La gran ventaja de estas aeronaves, despegan como si fuera un helicóptero, como si fuera un dron, hacia arriba en cualquier espacio y de ahí se lanza a hacer recorridos a los 360 grados, como los podamos manejar nosotros. Ahorita vemos ahí, nos va a explicar el doctor Zunduk, el seguimiento y la ventaja de hacer este tipo de seguimientos a los automóviles o vehículos. Todo el sistema está diseñado y esta forma parte del fortalecimiento en materia de tecnologías. Ya tenemos en este momento vinculados el C5, el C4 de Fresnillo, el C4 de Jerez, el C4 de Jalpa, el C4 de Río Grande, Calera. Estamos logrando ya una cobertura de vigilancia a través de la tecnología, a través de la vía aérea, vía terrestre, de cámaras, en todo el estado. O sea, ya hemos avanzado mucho y si se dan cuenta, por la pregunta, hemos evitado el derribo en los últimos tiempos. Manuel Eduardo Flores Zunduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, detalló que estos equipos aéreos están operados por dos pilotos ubicados en tierra y funcionan con internet móvil, integrado además a un sistema satelital. Antes de despegar son configurados los cuadrantes del terreno a sobrevolar y vuelan casi sin ser detectados. Explicó que este equipo está en capacidad de realizar el recorrido que realizan 50 patrullas en campo, además de que representa una reserva de combustible importante, lo que permite ahorrar el valor del mantenimiento de hasta ocho patrullas. Esta aeronave no tripulada tiene un rango de más de 40 kilómetros con una extensión de una antena que amplifica la distancia de recorrido de un punto a otro. Es como un router, funciona, se amplifica la duración de recorrido de esta aeronave a más de 100 kilómetros de distancia, que tiene diversas funciones como geolocalización, visión térmica y nocturna. Entre otras especificaciones, cuenta con cámaras LPR para identificación de vehículos, que ahorita podremos ver en las imágenes, blancos específicos para detectar blancos específicos y identificación de rostros. Este tipo de aeronave puede volar hasta cuatro horas continuas. Cuenta con cámaras de alta definición capaces de enfocar objetivos claves y con gran amplitud el reconocimiento del terreno, además de que es prácticamente imposible de ser derribado y a partir de este 29 de octubre estará al servicio de la ciudadanía. Y en automático él va haciendo los recorridos o bien llevarlo de manera manual. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que las tropas que andan en tierra tengan una sombrilla aérea, una protección de lo que pueden estar viendo desde arriba y que las tropas por el terreno no lo pueden ver. Esa es la cobertura, la cobertura aérea, la seguridad aérea que le está brindando ese dron al personal. En caso de que surja algún inconveniente, que haya algún peligro, a través de la radiocomunicación, los radios Matra que tienen un gran alcance, ahí observan una vivienda, está haciendo el acercamiento a ver si está habitada, está deshabitada o qué datos puede encontrar en esa vivienda. Además de dar apoyo en seguridad, brindará auxilio a la población, puede ubicar incendios y proveerá una amplia vigilancia en eventos masivos. El gobernador David Monreal Ávila puntualizó que este equipamiento estará incorporado al sistema de inteligencia C5 y compartió que se invirtieron 200 millones en la adquisición de estas aeronaves y seis drones. Con imágenes de Juan Carlos González para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva.